Y eso es el salto cuántico que yo te decía, tú quieres de repente que se porte bien, pero es que tienes que pasar por una serie de estados, una serie de pasitos, al final todos estos pasos te van a orientar al logro, te van a orientar a que realmente, oye, lo hemos conseguido, pero tenemos que hacer estos step by step, no, esto pasito a pasito, pasito a pasito. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio, nuevo episodio, episodio número 40 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Gana & Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. En el episodio de hoy vamos a hablar de varias maneras de calmar a tu perro, ¿vale? Vamos a estar viendo, bueno, diferentes maneras, diferentes, vamos a decir, técnicas, procedimientos, conceptos para ayudaros a calmar a vuestro perro si tenéis problemas, por ejemplo, de que vuestro perro es demasiado nervioso, de que igual reacciona, de que incluso se muestra agresivo o incluso se muestra pues con cierta ansiedad o incluso con miedo, pues bueno, todo lo que vamos a estar viendo hoy os va a servir bastante. Deciros que el contenido de hoy no está orientado para calmar a un perro que está con un ataque de pánico, por ejemplo, cuando se queda solo, los típicos ataques de pánico provocados por ansiedad por separación. No nos vamos a centrar ahí, pero para el resto de cosas que os he explicado os va a funcionar bastante, bastante bien, estoy seguro, todo lo que os tengo preparado hoy. ¿En qué situaciones necesitáis calmar más a vuestro perro? ¿Qué situaciones son aquellas situaciones, problemas en las que decís, oye, me iría muy bien poder calmarlo? Dejármelo abajo en los comentarios, porfa, dejarme esta información porque así tengo un plan para el directo de hoy y tengo un pequeño guión, pero puede ser que en base a lo que me digáis, pues lo modifique un poquito y lo adapte a lo que me estéis pidiendo, ¿vale? Venga, con gatos, Ivana dice, con gatos, me interesaría aprender a calmarlo con gatos, vale, perfecto. Cuando suena el timbre, el portero automático, ok. Cuando salimos a la calle, ya sea andando en coche, vale, o sea, cuando ve algo, ¿dónde quiere ir? Sonia, genial, Sonia, gracias. Se pone muy nerviosa cuando estamos por salir y cuando sube al auto, María José. Genial, te va a ir bien, todo lo que voy a explicar. Sí, todo, todo, todo. Además, técnicas, alguna de ellas sencilla que vais a poder implementar sin problema. Cuando se cruza con otro perro, José Enrique, cuando juega con algunos perros en el parque, a veces se pone como una moto, Elena. Vale, 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 vale. En líneas generales, creo que os va a servir bastante lo que tengo preparado. Porque es importante que esté nuestro perro calmado, más que que esté calmado, porque inevitablemente hoy hay momentos que va a estar excitado, no es ninguna máquina que podemos programar su comportamiento, pero sí que es verdad que es importante que tengamos maneras, protocolos, que sepamos cómo fomentar esos estados de calma en nuestro perro, ¿vale? Porque esto le va a favorecer, va a favorecer, pues, esos estados de equilibrio mental, de equilibrio emocional tan importantes, tanto para nuestro perro como para el buen funcionamiento de nuestro sistema familiar, ¿vale? Porque un perro nervioso, un perro que está estresado, es un perro que al final estresa a la familia y es un generador de conflictos, ¿no?, intrafamiliares. Esto es así, así que, por favor, si estás en el punto de que tu perro se está mostrando, pues, demasiado reactivo, demasiado nervioso, algo que es insostenible, que no se adapta al guión que tenías, empieza a poner hilo, a poner las cartas en el asunto y ya mismo no te esperes porque si no cambias cosas, si no empiezas a cambiar cosas, el curso del problema, pues, va a seguir o incluso en muchos casos es probable que empeore, ¿vale? Algo importante, ¿por qué no tienes que reñir a tu perro si está calmado, si está reaccionando, si está nervioso? Pues, porque normalmente lo que vas a hacer al reñirle es que vas a empeorar el problema y no vas a conseguir que se calme, no que se calme de una manera estable. Sí que es probable que riñéndole consigas un momento de varón, como que rompes esa inercia, ¿no?, del comportamiento, pero luego va a volver. Y sobre todo, algo también muy importante, que es algo que queréis todos, ¿no?, tener un buen vínculo con vuestro perro, pues, oye, el tema de reñirle lo que hace al final es deteriorar el vínculo, especialmente cuando le estás reñiendo sin ningún fundamento. Y cuando digo sin ningún fundamento, me estoy refiriendo a que no entiende por qué le estás reñiendo, ¿vale? Porque la comunicación con nuestro perro, comunicación humano-perro, no es como humano-humano, ¿no? Entonces el perro no entiende realmente lo que le estás queriendo decir cuando le riñes, con lo cual eso deteriora evidentemente el vínculo, ¿vale? Y empiezan a haber, pues, desconfianzas, empiezan a, pues, a haber unos problemas que se ven reflejados luego en que el perro, pues, probablemente se te pueda poner más nervioso incluso de lo que se ponía antes, ¿vale? Entonces ahora os voy a hacer una pregunta. Dejarme en los comentarios cuál creéis que es el mejor momento para empezar a trabajar el tema de enseñarle a vuestro perro, pues, a regular sus emociones, a que se calme. ¿Pensáis que hay una edad que sea mejor que otra? Dejarme, es una pregunta que es fácil, pero dejadme a ver qué os parece. ¿Cuándo creéis que es el mejor momento para empezar a trabajar este tema con vuestro perro? El tema de, oye, que aprenda a estar tranquilo, a estar relajado. A ver qué me decís. Maidali dice, joven, Paula, desde cachorro, desde el momento que llega a casa, YouTube user, no pone nombre, ¿vale? Desde cachorro, desde el momento que llega a casa, Cristina, desde bebé, joven, desde cachorro, ¿vale? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Genial, desde cachorro, ¿vale? Perfecto. Desde el primer día que tenéis el perro en casa, prácticamente ya, sí, prácticamente no, desde ese día ya vuestra comunicación ya debe estar enfocada a no ponerlo nervioso, a no sobreexcitarlo, que es un fallo que, sin querer, cometemos mucho con los cachorros, ¿no? Entonces, ya es que debes articular tu comunicación con él desde la calma. Y esto es el primer día que tienes a tu perro, sea un cachorro, sea un perro adulto, sea un adolescente, independientemente de la edad que tenga vuestro perro. Así que, oye, era una pregunta un poco trampa, pero no ha caído nadie, me encanta, muy bien, sí, señor, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no os voy a decir ninguna, no os voy a explicar ninguna técnica milagrosa, más bien vamos a hablar de una serie de conceptos, vamos a hablar del concepto de regulación emocional, cómo ayudar a nuestro perro a que regule sus emociones. Luego quiero hablaros también de la importancia, de la consistencia y de la coherencia en la comunicación y en la implementación de las técnicas que decimos utilizar, o incluso de cómo nos estamos comunicando con nuestro perro, hacerlo de una manera coherente. Esto de verdad que le va a ayudar a estar más seguro de lo que está haciendo, va a evitar nerviosismos y, por tanto, va a favorecer que esté más relajado. Vamos a hablar también un poquito sobre el protocolo de relajación que nosotros estamos utilizando actualmente. Y, por supuesto, de algo también que le va a ayudar muchísimo a vuestro perro, un concepto de enseñarle las cosas en base a una progresión adecuada. Porque muchas veces queremos dar como saltos cuánticos en la comunicación con nuestro perro. Y cuando digo saltos cuánticos, digo que le queremos comunicar o hacer cosas para las que él no está preparado. Es como, oye, mira, veo que estás ladrando por la calle, que te pones como una moto, y mi expectativa es que de repente ahora dejes de ladrar. Y eso para él es un salto cuántico. Porque eso es que él deje de ladrar o que se pueda relajar en ciertas situaciones. Problema, pasa por un proceso, por transitar un proceso. Entonces, si no transitamos este proceso, le estamos exigiendo a nuestro perro que dé un salto cuántico. Y, evidentemente, no puede dar este salto cuántico. Luego os voy a detallar un poquito más todo esto, porque al final es realmente, haciéndolo bien, con las pautas adecuadas, es mucho más fácil de lo que nos pensamos. Sobre el protocolo de relajación, bueno, es algo que realmente yo había, bueno, sigo contenido de Estados Unidos y a veces veía, de hecho, hace tiempo que ellos se están utilizando de una manera bastante generalizada. Por ahí en España, yo al menos no he conocido ningún compañero que lo utilice. Estuve hace unos meses allí en Estados Unidos y vi que estuve pues entrenando con algunos, con otros aprendiendo o incluso realizando formaciones, ¿no? Con algunos de los mejores consultores de comportamiento canino que hay en el estado de Nueva York. Y lo utilizan muchísimo, muchísimo. Pero algo prácticamente como aquí quien utiliza el sentado. Yo creo que llevas al perro a una escuela de educación canina y el sentado pues seguro que se lo van a enseñar si no lo sabe, ¿no? O el tumbado, ¿no? O algo muy básico me refiero, ¿no? Pues ahí algo muy básico y muy común es enseñarle al perro el tema del protocolo de relajación. Al final no es ni más ni menos que inducir a tu perro a un estado de calma cuando a ti te interesa y en situaciones que a ti te interesan. Esto de las situaciones que a ti te interesan es entrecomillado, ¿vale? Porque ahora os explicaré un poquito. Yo lo he usado bastante con mi perro Job, que, bueno, es un pastor alemán. Seguramente lo habréis visto por los vídeos de YouTube, pastor alemán de trabajo. Que, bueno, desde muy, muy pequeño me dio unos problemas terribles en cuanto a la reactividad. Pero una cosa, o sea, ya de bien cachorro. Es un perro que siempre hemos tenido que estar trabajando esta problemática, ¿no? Entonces, oye, para pulir aspectos me fue súper bien, ¿no? Y al final se trata de elegir o una posición o incluso una superficie en la cual tú tumbas al perro y ahí le vas capturando los estados de relajación, cuando está relajado. Esto lo haces en un entorno, pues, tranquilo, sin distracciones y sin estimulación que lo pueda poner nervioso, ¿no? Y lo vas induciendo a ese estado, ¿no? Y cuando ves que estás tranquilo, pues, le entregas un premio y le vas reforzando, ¿no? A veces lo acompañamos de marcador, a veces no. Todo esto tiene matices al final, sobre todo el objeto de este directo y en concreto de este ejercicio que estoy, o este protocolo que os estoy explicando. No es tanto que lo podáis hacer porque este protocolo, realmente, para poder hacerlo, necesitas verlo con que yo te lo explique, ¿no? Luego te voy a hablar de otras técnicas que sí que vas a poder implementar y no hace falta que lo veas, este protocolo. Sí, pero me gusta explicártelo porque es como que sepas que hay luz, que sepas que hay luz y que esto se está haciendo, ¿no? Tú le capturas al perro estos estados emocionales de tranquilidad, ¿no? Asociados a una posición que es un tumbado, ¿no? O incluso tumbado en una superficie que puedes transportar, ¿no? Que pues una estería o que puedes enrollar y llevártela a diferentes sitios o incluso una toalla, lo que sea. Lo pones a trabajar o lo relajas en esas situaciones problema, pero evidentemente a una distancia en que él ve como esa situación problema como una película de cine. Tú ahí lo que vas haciendo es reforzar ese estado de calma delante de esa situación problema. Todo esto, además, luego lo asociamos a la palabra, nosotros lo asociamos a la palabra relax y, oye, funciona de maravilla porque le permite bajar las revoluciones de su cerebro emocional, de esa parte límbica del cerebro, de esa estructura del sistema límbico y le permite empezar a poder procesar la información que le estás presentando porque si no, lo que pasa es que el perro está muy, muy, muy nervioso, muy nervioso y no procesa bien toda esa información que le estás queriendo transmitir, ¿no? De, oye, haz las cosas de esta manera, relacionate sin morder, sin ladrar, no puede procesar, ¿no? Entonces, pam, con el protocolo este lo llevamos abajo. Ahora, por ejemplo, pues, bueno, está despuntando tendencia, mi perro ya no reacciona, pero yo veo que si entra a comunicación con otro perro desde un estado de nerviosismo o de excitación, tira la boca, se le va la boca, ¿no? Entonces, es como, bueno, antes de una sesión de habilidades sociales, lo que vamos a hacer es relajación, protocolo de relajación y luego ya entras a comunicación con otros perros, ¿no? Desde el estado adecuado, ¿no? Entonces, pues, bueno, son como, es una herramienta de apoyo buenísima, buenísima, buenísima y yo estoy seguro que nosotros vamos con retrasos respecto a Estados Unidos, pero estoy seguro que en un tiempo, algún que otro año, va a ser algo mucho más frecuente oír hablar de esta herramienta y yo, pues, de hecho, es algo que ya estoy trabajando con muchos alumnos, de hecho, hay bastantes alumnos que ya están consiguiendo unos resultados muy, muy interesantes con el protocolo este de relajación. Bueno, os quería comentar esto y luego, ahora sí que ya lo siguiente que os voy a comentar, cosas que realmente con lo que os explicaré las vais a poder poner en práctica sin necesidad de entrar en ninguna formación. Oye, deciros, antes de seguir, si estás viendo este directo desde YouTube y no estás suscrito al canal, te agradeceré mucho que le des al botón de suscribir, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. También déjame un comentario, hazme alguna pregunta que tengas sobre qué problema estás teniendo con tu perro en el paseo, cuándo necesitarías calmarlo, o dentro de casa, alguien que me ha puesto por aquí necesitaría calmarlo cuando suena el timbre, algo también súper frecuente. Antes de seguir con las técnicas, comentaros que hay algo que veo mucho y que es como fallos, ¿no? Siempre sabéis que antes de empezar con las técnicas me gusta que cometemos fallos frecuentes, ¿no? Que solemos cometer en cuanto al hecho de encontrar que nuestro perro entre en esta situación, ¿no? De estrés, de excitación, de reacción, ¿no? Y que necesitamos calmarlo. Veo que algo muy, muy, muy generalizado es que o no hacemos nada o hacemos demasiado, ¿no? Observo, pues, muchas personas que son absolutamente pasivas, que no hacen nada, con lo cual, pues, esa reacción, ¿no? Ese estado sigue su curso sin que el guía tenga ninguna influencia. Muchas veces incluso veo perros que están reaccionando, ladrando a otros perros, una persona, incluso el guía como que le deja ir sin darse cuenta, ¿no? Y luego, por otro lado, también veo gente que o guías, propietarios, tutores que reaccionan demasiado también, ¿no? Que reaccionan demasiado. Entonces, como tanto una pasividad como una sobre reacción por parte nuestra, pues, no ayuda, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Al final de que ese punto justo que tú tienes que hacer. Por supuesto, si tienes un problema importante, te recomiendo de verdad que dejes de buscar vídeos esperando encontrar la solución en vídeos de YouTube o viendo estos directos porque yo aquí te puedo orientar un poco y te puedo dar perlas para que empieces a ver algo, a ver algún cambio. Pero, evidentemente, necesitas entrar en un programa. Si tu problema es importante y quieres realmente solucionarlo, no te van a servir estas pequeñas perlas para articular todo el proceso. Porque, como verás y como siempre te digo, se trata de un proceso. Tú tienes que hacer una progresión. No es que piques un poco de conocimiento de aquí, de allá y luego te lo puedas armar. Ahí lo que vas a hacer es, evidentemente, montar algo que no está bien estructurado, ¿de acuerdo? Te digo que si sigues los pasos adecuados, cualquiera puede ser capaz. De hecho, mira, vamos a empezar a hablar ya de lo que es el concepto de regulación emocional. Si estás atento, si estás atenta, vas a ver que ahora mismo vas a aprender algo que puedes poner en práctica. Mira, ¿qué entendemos por regulación emocional? Pues, oye, es fácil regular nuestras emociones. O sea, yo estoy enfadado, pues regulo esa emoción de enfado y me tranquilizo. O estoy estresado, pues lo mismo. O me siento triste, utilizo estrategias que me sirven a mí para salir de ese estado de tristeza. Que puede ser, pues, oye, ¿qué buscamos en realidad cuando estamos tristes? Pues al final lo que necesitamos es soporte de personas cercanas. Pues quizá una estrategia de regulación emocional es, oye, pues voy a hablar o voy a llamar a un familiar cercano, un amigo o una amiga mía cercana, voy a contarle mi problema y voy a recibir este apoyo que me va a ayudar. Por ejemplo, sería una estrategia que me viene a la cabeza. Al final la regulación emocional trata de, tengamos estrategias para regular nuestras emociones y llegar a ese equilibrio otra vez, ¿no? Sentirnos, pues, como más en equilibrio, más en paz. Entonces, con nuestro perro deberíamos articular tanto la comunicación, nuestra comunicación verbal como no verbal, siempre orientada a que él pueda regular sus emociones o a que él aprenda a regular sus emociones. Y cuando está subiendo, subiendo, subiendo su estado emocional, bien sea por estrés, por nerviosismo, por alegría, con puntas de comportamiento, nosotros en vez de contribuir al mantenimiento de este estado emocional, lo que tenemos que hacer es contribuir al restablecimiento de ese estado emocional, a bajarlo otra vez a una base, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendas, muy sencillo, le vas a dar de comer a tu perro. Más gráfico te lo voy a hacer. Coges la correa, coges la correa y se pone como una moto. Creo que por ahí, además, ha habido algún comentario que lo explicaba, ¿no? Se pone a chiflar súper contento, a dar vueltas, a hacerse carreras para arriba, para abajo, dentro de casa. Y tú coges la correa, ¿no? Y le pones la correa y sales, ¿no? No le estás enseñando a regular sus emociones. No hay ninguna estrategia detrás, ¿no? De regulación emocional, sino simplemente lo que estás haciendo es, pues, contribuir al mantenimiento de ese estado emocional. Ahora, si tú coges la correa y él se pone como una moto porque sabe que va a salir y se pone muy contento, pero ya pasa de vueltas, pasa de vueltas, es demasiado a la excitación y tú coges y te esperas. Y dices, bueno, hasta aquí no te calmes. No vamos a avanzar en el proceso de salir a la calle. Tú ahí, cuando se calma, entonces le pones la correa y ya avanzáis en el proceso de salir a la calle. Ahí le estás enseñando a regular esa emoción, ¿no? Esto mismo deberías aplicarlo e implementarlo prácticamente a diario con todas las situaciones. Cuando tu perro quiere algo, exígele, espérate a que se calme. Pero espérate a que se calme porque esto es muy fácil de que caigas en este error. De, vale, para, para, que te estés quieto, para, sienta, sienta, tumba, te cojo, te aguanto, no sé qué. No, ahí no estás en absoluto entrando en lo que yo quiero transmitirte hoy, ¿no? Precisamente no le estás ayudando a regular sus emociones, sino lo que estás haciendo es sobreactuando, ¿no? Aquello que te he dicho antes. ¿Qué horrores más frecuentes observo en los tutores, ¿no? En los guías de un perro a la hora de querer regular su comportamiento, a la hora de querer calmarlo? Pues esto, sobre reacción, mucha reacción, ¿no? Tú tienes que ser con un elemento mucho más pasivo y, bueno, tengo la correa en la mano. Cuando te calmes, seguimos, avanzamos en el proceso. Pensad que nosotros somos la brújula emocional de nuestro perro, ¿no? Somos una brújula emocional, una referencia. Entonces, si te ve con aspavientos de calma, sienta, no sé qué, forjeo, no te ayuda, ¿no? Pues tú, desde la serenidad, desde la tranquilidad, tú mismo quieres salir, ¿verdad? Cuando te calmes, pues vas a salir. Y esto lo haces de una manera consistente, ¿no? Que es algo que os he dicho que íbamos a hablar. La consistencia, por supuesto, por supuesto, porque si lo hagas esto una vez, no te va a servir de nada. Debería ser como algo consistente, algo recurrente, ¿no? Que siempre sucede así, siempre sucede así. Para salir a pasear, para darle la comida, para, yo qué sé, para ofrecerle un juego, una interacción orientada al juego, para lo que sea. Si tú cambias el chip y empiezas a relacionarte con tu perro desde ese estado emocional y desde esta premisa, vas a ver cómo le vas a ayudar a regular sus emociones de una manera autónoma. Al final, es como, ah, bueno, estoy entrenado a calmarme para conseguir aquello que quiero. Pero fíjate que si tú ahora mismo revisas cómo estás interaccionando con tu perro, muy probablemente estás haciendo al revés en muchos casos. Estás dando acceso a aquello que quiere desde un nivel de excitación. Entonces, todo esto, evidentemente, no te ayuda luego a que se pueda regular en situaciones más complejas. Entonces, esto también me lleva a el siguiente punto que os quería tocar, que era el tema de la progresión adecuada, ¿no? Que os he dicho, o sea, tú quieres un total, ¿no? Tú quieres que, oye, tu perro salga a pasear tranquilo sin ladrar a otros perros. O que cuando llegan al timbre, que no se ponga como una moto. Que se porte bien por la noche, que lo he visto ahora en Instagram, que lo decías antes, ¿no? Y eso es el salto cuántico que yo te decía. Tú quieres de repente que se porte bien, pero es que tienes que pasar por una serie de estados, una serie de pasitos que poco a poco vas a ir solucionando, vas a ir logrando. Y esto, al final, todos estos pasos te van a orientar al logro, te van a orientar a que realmente, oye, lo hemos conseguido, pero tenemos que hacer estos step by step, ¿no? Esto pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, fíjate, un paso es que empieces a trabajar con el concepto este que te he dicho de regulación emocional. Yo no te puedo dar ahora mismo desde aquí algo de decirte, oye, haz esto y por la noche tu perro va a estar tranquilo y va a dormir tranquilo. Son muchas cosas, ¿vale? Entonces es esto, que tienes un global y tienes como pasitos a pasitos. Por esto os digo, si realmente tenéis un problema importante, desde los vídeos de YouTube yo no os puedo ayudar a solucionarlo. Porque yo te puedo dar ahora una perla, te puedo decir esto de la regulación emocional, pero evidentemente esto lo has de trabajar con otras cosas. Evidentemente, sin conocer nada de tu perro, me es muy difícil ahora darte porque también cada perro pues tiene unas necesidades, una predisposición, una edad diferente, estadios diferentes del desarrollo. No es lo mismo un perro que está en su etapa de cachorro, que uno que está en la adolescencia, que uno que es adulto. No es lo mismo, tienen diferentes necesidades. Entonces, de verdad, no os puedo dar algo genérico para que a todo el mundo, sí que os doy cosas genéricas, pero evidentemente lo que os doy no es la solución mágica para todos los problemas que estáis teniendo. Porque es que es muy diferente un caso de otro, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más, recuerda que si empiezas a aplicar lo de la regulación emocional que te he explicado, oye, vas a conseguir que tu perro esté más calmado, vas a conseguir que desde ese estado de calma entenderte mucho mejor con él, incluso empezar a tener más control sobre esos comportamientos, problema y por supuesto, pues oye, os vais a liberar de estrés, os vais a empezar a estar más tranquilos, tanto en vuestro perro como vosotros y el resto de la familia y en definitiva vais a poder empezar a disfrutar mucho más de la relación que tenéis con él. Así que nada más, me voy a despedir de vosotros y espero veros mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.